¿Ya se aburrieron o que? Bueno la siguiente canción Para nosotros es muy importante Porque es nuestro primer sencillo Del disco empezario de cero Y esto es Inalcanzable Sigo conquistante y tan cerca la ves Descifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que te doy morir por ti Por ti Inalcanzable Como estrella tan tan Un amor que es imposible Indicible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un mal Un amor que es imposible Como fuego te lo arde Te me has vuelto inalcanzable Inalcanzable En la vida de tu soledad Cuando alguien De mi esquina Con ganas de decirte que no hay nadie más Yo te amo De su medida No tendré que me has vuelto inalcanzable Porque no te hace feliz Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable Inalcanzable Como estrella tan distante Un amor que es imposible Indicible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor que es imposible Como fuego te lo arde Te me has vuelto inalcanzable 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 Como estrella tan distante Un amor que es imposible Indicible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un mal Un amor que es imposible Como un fuego que no arde, te me has muerto inalcanzable 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 Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Me la mandas y luego me claqueas ¡Tortale! Que mi cuate mande el pase, la carran y todos lo claqueamos, weón ¡Mamá! ¡Mamá! ¿La mandas? Ahora tienes que claquearme ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay!